Lo último en Noticias Caracol. Siete policías fueron capturados en las últimas horas en cuatro departamentos del país. César Chaparro, ¿por qué los detuvieron? Margarita, en un comunicado de la policía explicaron que fueron detenidos dos oficiales y cinco uniformados del nivel ejecutivo en operativos de la misma policía realizados en Sucre, Putumayo, Cauca y Chocó. Según la investigación realizada por la misma policía, los siete uniformados habrían participado en las aprehensiones ilegales de dos personas señaladas por un supuesto informante de participar en un plan pistola contra policías en Sucre en el año 2022. Tras esa aprehensión, aseguran, los policías investigados habrían torturado a las dos víctimas y luego las asesinaron. Durante la investigación, los policías fueron trasladados a continuar sus labores en Sucre, Putumayo, Cauca y Chocó, zonas donde la misma policía fue por ellos y los capturó. Fueron entregados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General.